¡Basta ya, señor Duque! No puede seguir con esta barbarie. Ese es el reclamo, ese es el grito indignado de los pobladores, de los ciudadanos de Colombia, pero específicamente de los pobladores del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali. ¡Basta ya! No puede seguir. El día de ayer se han cumplido exactamente de 28 a 28, un mes de las movilizaciones tristes, dolorosas, sangrientas. Y lo que indigna es que para muchos medios de comunicación neoliberales es como si nada de esto estuviera pasando. Ayer por la tarde, Iván Duque se movilizó hacia la ciudad de Cali y lanzó una terrible amenaza contra los colombianos de Cali. Vamos a militarizar en extremo esta ciudad. Lo estoy citando literalmente. En esa ciudad, llegó como a la tarde, acompañado de suministro del interior. Tuvo un consejo de seguridad en la ciudad de Cali, acompañado también de autoridades locales. Y ahí anunció que va a triplicar la cantidad de efectivos de fuerza pública porque, ha dicho literal, no podemos permitir islas de anarquía dentro del país. Estoy citando y luego vamos a hacer un análisis de lo que expresa este sujeto. Va a triplicar la cantidad de efectivos. Se entiende que van a haber 7.000 efectivos en la ciudad de Cali y que además van a haber dos funciones. Una de ellas, ha dicho, vamos a tener un espacio de comunicación para informarle a la opinión pública sobre el desempeño de las labores que estamos realizando. Uno. Y dos, que se van a llevar a cabo acciones de inteligencia para identificar a los grupos organizados. ¿De qué se trata esto? Es que Duque no ha entendido nada de lo que está pasando en Colombia. Mientras envía a su canciller, a la señora vicepresidenta, a los Estados Unidos, a Washington, D.C., para entrevistarse con Blinken, con Luis Almagro, para buscar dinero de USAID, ha ido a tocarle la puerta y espera que la señora vicepresidenta regrese con medio billón, con 497 millones de dólares, supuestamente para tratar de quitarle presión, tensión política. Mientras que la señora está en Washington, D.C., mientras que negocia para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a Colombia, él dice, en Colombia, una cosa es lo que hace afuera y otra cosa es la que hace adentro. Vamos a militarizar esto. Vamos a hacer labor de inteligencia. Vamos a buscar a los grupos organizados. ¿Qué de malo es estar organizado? Se entiende que la sociedad civil, que el ciudadano de a pie tiene derecho a organizarse, Duque. Claro, usted no estaba acostumbrado a esto. Usted no esperaba que la sociedad tuviera capacidad organizativa para hacerle frente a sus perversas formas de responderle al pueblo. Tristemente, el día de ayer se han sumado cuatro personas que han partido de esta vida producto de la brutal represión que usted inflinge a su pueblo. Gente que tiene una posición, que son jóvenes, que ni siquiera están ideologizados, pero lo único que quieren es que se acabe esta forma de gobierno que usted y los neoliberales han impuesto en Colombia y que son una representación del daño que le hacen a toda Latinoamérica. Duque cree que esa es la única manera para resolver los conflictos que se tienen en Colombia. Es un camino absurdo, tonto y sin sentido. Mientras tanto, naciones supuestamente democráticas, como Occidente, como Europa, manifiestan de manera implícita su respaldo al régimen dictatorial, a este régimen neoliberal, para ser más específico. Sabemos que hace algún día, algunos días atrás, el señor José Borrell, el jefe de la diplomacia europea, decía vamos a tratar de ayudarlos, pero esto no se convierte en nada práctico hasta que no haya un cambio de conducta en Colombia. El cambio de conducta es dejar de perseguir. Hay dos cosas que hemos ofrecido. En Colombia, la estrategia de Duque la ha definido en tres ejes. Primero, militarizar, hacer comunicación, es decir, generar la narrativa que ellos quieren que se escuche a partir de la participación de la fuerza pública. Llevar a cabo labores de inteligencia y de judicializar de manera inmediata y efectiva a todos aquellos que consideran que están en contra del orden y la ley. O sea, se resume a que no han entendido nada. Se resume a que van directo simplemente a reprimir a la población. Con estas prácticas, Duque queda expuesto como lo que es. Como un vil neoliberal que no sabe de razones y lo único que tiene a mano y lo usa y que usa es la fuerza brutal para someter a los ciudadanos de su país. Atrás quedaron aquellas expresiones de Mario Vargas Llosa sobre este sujeto. Sí, sobre Duque, que dijo que era un líder nato, que habló de él como un presidente responsable, que sólo podía prometer aquello que estaba dispuesto a cumplir. Y curiosamente, Mario Vargas Llosa dijo que la clase empresarial era ejemplar para toda Latinoamérica. Miren, Mario Vargas Llosa dijo lo que han hecho los empresarios en Colombia es la envidia para todos los otros países de la región latinoamericana. Deberían aprender de ellos y copiar su modelo porque es la única manera de crecer en desarrollo. Vaya, Mario Vargas Llosa, cómo se ve que usted no conoce para nada la tierra del gran escritor, el genio de la literatura, García Márquez. Usted no conoce Colombia, no tiene idea. Usted, sí, el que decía que era el paraíso, que era un lugar donde todo estaba muy bien. Usted no conoce. Bueno, esta clase política que ha gobernado Colombia es la que ahora militariza Cali, que envía 7.000 efectivos, que tienen capacidad para sentarse a conversar con aquellos que están reclamando cambios estructurales en Colombia, que tienen que ver con demandas históricas, con el retorno de tierras, de territorios, que fueron confiscados por la élite desde 1920 a la fecha. Se cumple exactamente 100 años de que en Colombia se comenzaron a llevar a cabo prácticas llevadas por los terratenientes que expulsaban a los campesinos con órdenes judiciales falsas, mal hechas, fraudulentas, que desarraigaban a campesinos y se quedaban con inmensas porciones de tierra colombiana. Ese es el gran tema, Duque. ¿Cómo hacerle entender? Basta ya de lo que está usted haciendo. No va a llegar a nada. A lo único que puede aspirar, si es que sigue por ese camino, es al destierro, si es que lo reciben en algún país. No va a funcionar esto que está haciendo. Lo único que está logrando es exacerbar la rabia de un pueblo que no ve que le den salida. Y esto va a llegar a mucho peor las cosas. Yo les agradezco a ustedes, amigos de Prensa Alternativa, por habernos acompañado, por estar con nosotros y tengo que agradecer a la infinidad de ciudadanos y ciudadanas colombianas que se han comunicado con nosotros por diversos medios y canales, contándonos historias, enviándonos videos, uno más dramático que el otro. Y desde Prensa Alternativa, en mi calidad de director de este proyecto, a nombre de todo el equipo, les decimos que estamos con ustedes. Ha pasado un mes. Estamos y estaremos con ustedes. No vamos a bajar la guardia. Necesitamos seguir contando esta historia. Triste, desgarradora, pero no podemos callarnos, como seguramente ustedes no dejarán de luchar por un destino de paz, de libertad, de acceso a las posibilidades. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Me despido con esta expresión en el quecho milenario, en el quecho de los incas. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.